Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito a que vean la mejor información hasta el momento. Santiago Quiroz Armeño, alias El Chago y presunto jefe de la Plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el municipio de San Francisco del Rincón, fue abatido en una plaza comercial de la capital de Querétaro por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La muerte del supuesto líder criminal de aproximadamente 42 años se registró durante la tarde del martes 15 de noviembre en la colonia de Ciudad del Sol en Santiago de Querétaro, cuando los agentes ministeriales intentaban detenerlo bajo una orden de aprehensión por el delito de homicidio cuando viajaba junto con un acompañante a bordo de una camioneta tipo Suburban. Versiones preliminares señalan que El Chago opuso resistencia a la hora de ser aprendido. Al responder a la agresión, los elementos de la agencia de investigación criminal le causaron heridas de bala al imputado. Las familias del colectivo Hasta Encontrarte esperan ver la galería fotográfica de los 30 cuerpos empleados que estiman había en las más de 50 bolsas extraídas de las pozas recientemente localizadas en el municipio de Irapuato. Esto luego de la manifestación de ocho horas que encabezaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de la región B en Irapuato, con quienes hubo un acuerdo para la muestra fotográfica que no solo incluían las halladas en la sección 2 del fraccionamiento Santa Fe. Refirieron que la muestra debe incluir los restos humanos hallados mediante una búsqueda independiente entre la última semana de julio y la primera semana de agosto en la comunidad salmantina de Loma de Flores, donde recuperaron 13 cuerpos de casas de seguridad. Un sujeto con vestimentas en color negro asaltó a mano armada una recicladora ubicada en la colonia Flores Magón. El asalto ocurrió el martes 15 de noviembre alrededor de las 17.37 horas y quedaron grabadas en el video las acciones del agresor que apuntó el arma contra los presentes. En el interior de la recicladora una señora se encuentra dialogando con el encargado. Estos están a corta distancia de la báscula para pesar el material que la mujer trae. Y así es como comienza el video. Continúen pendiente de todo nuestro contenido a través de redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.